Vamos a apostarle para que Cali sea nuevamente la ciudad deportiva, la capital deportiva que siempre nos ha identificado. Fíjense que cuando se tiene voluntad se puede hacer. Recuperamos nada menos que el campo deportivo del colegio Navia Barón en la Nueva Floresta. Entregamos el polideportivo del barrio Alfonso Bonilla Aragón. También entregamos la cancha del Poblado 2, reconstruida con la misma comunidad. Y el día de ayer entregamos la Escuela León 13 para estos niños que tanto y tanto lo necesitaban. Fíjense que tener voluntad es querer hacerlo y le vamos a apostar a recuperar todos los escenarios deportivos de aquí de la ciudad de Cali. Si la plata no se la roban nos va a alcanzar para poder que la gente tenga recreación, deporte. Así lo alejamos de los malos hábitos, de los vicios. Se los arrebatamos al crimen organizado porque hay que apostarle a eso.